Ya porque gánate al lado de las tablas Pero weón, gánate al lado de una tabla así como andan Pero weón, anda, gánate al lado de una tabla ¡Saludad ya! ¡Saludad! ¡Tablón esto amigo! ¿Salen bien o no? Si salen bien, te quiero grabando ¿No te gusta grabarme? ¡No! ¿Puedo grabarme?